Antes que nada, Aquile, gracias por recibirnos. Bueno, Iván, muchas gracias a vos por venir a acompañarnos, como siempre en todos los eventos que estamos tratando de difundir la tecnología del riego. Comentanos en breve por qué se hace la Semana del Riego, cuál es el objetivo. Bueno, hace un par de años establecimos un cronograma de capacitaciones de transferencia de tecnología del riego, que coincide para el año pasado, por ejemplo, los pares, que son las reuniones internacionales del riego, y los impares como este, la Semana del Riego, que consiste en cuestiones técnicas y de campo, como la recorrida, el módulo demostrativo de goto enterrado. Y hace dos años recuperamos lo que fue desde hace muchos años el curso para profesionales en riego suplementario. Así que, para no hacer tanta actividad en distintos meses, concentramos todo en esto que se llama la Semana del Riego. Hemos trabajado mucho, mucho en transferencia. Una de las virtudes es que nuestros trabajos de experimentación e investigación son en superficies grandes, o sea, no es el microensayo, y eso nos dio mucho respaldo ante el sector, porque obviamente trabajamos con la misma herramienta que lo hace cualquier productor regante. Bien, vamos al grano, 15 de agosto, la primera jornada, ¿para quién está dirigida? Bueno, lo primero que nada, aclaro que todo el evento es gratuito, hemos hecho un esfuerzo junto con el acompañamiento de las empresas para que esto sea gratuito, entonces el primer día, que es el día 15, durante la mañana, es un evento relacionado a la expersión. En primera medida, uno de nuestros becarios va a presentar su tesis, justamente de maestría, que es la evaluación de la altura de los aspersores con respecto al cultivo y cómo eso se traduce en la eficiencia de riego, y después de eso viene un representante de Colombia, de una de las empresas proveedoras de toberas, que va a dar todo lo que es tendencias y avances en lo que es asperación a nivel mundial. Al mediodía termina esa sección aspersión, y después de la comida empezamos con el riego por goteo enterrado, que también presentaremos una charla a través de Ingenio Severina, que son resultados productivos de los últimos cinco años que venimos trabajando ya con la tecnología, justamente porque se vencen los convenios que se iniciaron y se renovarían, y posterior a esa presentación, más un espacio para las empresas que nos están auspiciando, iríamos a los lotes demostrativos para seguir conversando con los asistentes. Este día completo tiene un cupo de 200 participantes. Los otros dos días sería la realización del octavo curso para profesionales, donde hay, si bien sigue siendo gratuito, el cupo es de 50, porque tiene que ser exclusivo para profesionales, donde son las situaciones básicas de riego, caracterización de suelo, clase de suelo si es apto o no para riego, calidad de agua si es apto o no para riego. Incorporamos esta vez el uso de balance hídrico a través de imágenes satelitales, que una chica que se formó en Italia y con los datos nuestros pudo hacer la validación. También incorporamos que siempre la pregunta es, ¿cómo se hace la planificación de un sistema? ¿Siempre uno está sujeto a lo que nos dan los vendedores? Bueno, traemos un especialista para que instruya cómo se planifica un campo para riego, tanto para asparación como para agoteo. Y, bueno, el balance hídrico tradicional, que es nuestra recomendación, para hacer un uso eficiente del agua, y cerramos con resultados productivos, ya en este caso de 21 años de experiencia. Bueno, resumimos, los interesados en participar, ¿cómo tienes que inscribirse? Porque si hay un límite de cupo, ya tiene que anotarse. ¿Dónde ingresan o a qué número llaman por teléfono? Sí, en realidad estamos usando una cuenta riego.manfredi.gmail, que es la que usan la mayoría de los productores que nos consultan, así que es bastante conocida, y si no, el 03572-493-053. ¿Más información en la página de Inta? Sí, en la página de Inta ya está colgada, y en estos días, desde Inta Nacional también a través de sus boletines empieza a difundirla. Muchísimas gracias, y vamos a seguir compartiendo esta información, ¿no? Muchas gracias a vos, y seguramente estaremos juntos durante la semana.